hola hola a todos desde india estamos en una crisis muy muy seria por acá y quiero hacer este vídeo para invitarlos a un evento en que me invitaron a participar el próximo fin de semana que es el 7 y el 8 de mayo vamos a hacer una maratón con muchos de mis colegas para recaudar fondos para dos organizaciones aquí en india que están trabajando de una manera muy seria y dedicada al suministro de oxígeno y también a alimentar a las personas que por el lockdown se están quedando sin trabajo y por tanto sin medios de vida especialmente en las ciudades en india mucha gente trabaja y trabaja a diario entonces cuando hay un lockdown se cierra todo como estamos en este momento ya llevamos dos semanas y probablemente se va a extender todas estas personas se ven muy 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 afectadas y no sólo eso los que lograron regresar a sus digamos que a sus pueblos a sus ciudades de origen que están en el interior que la zona rural que es la parte donde todavía no hay estadísticas sobre el virus donde imagínense si los con los hospitales están colapsando en las ciudades ahora bueno en esos lugares no hay ni hospital esto que le está sucediendo a india afecta al mundo entero entonces esta iniciativa va a ser una maratón así así le llamaron las organizadoras mis colegas harmony y lara y yo voy a estar enseñando una una clase que va a ser una una charla sobre la importancia del yoga en tiempos de crisis y la voy a dar en español precisamente porque nadie iba a dar una charla en español y yo sé que muchas personas así van a poder accesar el evento e incluso si no pueden accesar el evento porque no les calcen los horarios por favor entre en el evento y donen y lo que sea que puedan donar es valioso si lo hacen con una oración y una plegaria por todas esas personas que son miles y que pueden llegar a ser millones porque recuerden que india tiene 1.4 billones de personas eso es es un 20 por ciento de la población mundial y los números que están saliendo son los números oficiales pero no son los números reales hay proyecciones de que las muertes pueden llegar incluso a estar en los millones de aquí a tres meses a seis meses y todos tenemos que dar una mano especialmente aquellos de nosotros que hemos amado a este país por tantos años que este país nos ha dado tanto a los que nos dio un gurú a nuestro querido sharat a los que nos dio patavillo es también a los que les dio krishnamacharya y todo el linaje de la estanga hacia atrás y bueno a mí me dio imagínense me dio una familia me dio un esposo yo este país lo adoro y si de alguna manera puedo contribuir ahí me van a tener vamos también a hacer un evento con mujeres de ashtanga es una iniciativa que hicimos el año pasado en medio de toda la locura de la de los cierres del 2020 y en este mujeres de ashtanga lo que queremos es invitar a todas las mujeres que han estudiado conmigo en este último año va a ser un evento de mujeres de ashtanga desde el punto de vista de las estudiantes el del año pasado fue fueron los maestros fuimos los maestros los que estuvimos este participando ahora el evento se viene para que ustedes tengan voz para que ustedes nos compartan qué les ha pasado por dentro de la mano del yoga a pesar de todo lo que estamos atravesando como humanidad el yoga de la medicina natural orgánica más generosa y más abundante para el cuerpo de un ser humano porque no solamente nos da digamos que la parte física la salud la fuerza del sistema inmune la flexibilidad sino que nos da calma y serenidad en la mente para poder estar presentes y tranquilos frente a los obstáculos y tomar decisiones inteligentes frente a los obstáculos vean que ya yo venía saliendo antes de la pandemia de una crisis personal muy muy fuerte donde tuve que dejar mi país me tuve que auto exiliar tuve que soltar a mis amados niños que los extraño cada día y todo eso de alguna manera me preparó para estar yo entera y lista y disponible para poder en estos momentos de crisis mundial ayudar y yo sé que hay mujeres espectaculares que se ha interesado en este último año por por estudiar por hacer sus prácticas a todas ustedes a cada una de ustedes a cada una de las mujeres que yo he conocido en mis cursos de filosofía en los grupos de lobas en los intensivos por favor únanse a este evento sean valientes y compartan sus experiencias va a ser muy importante que inspiren a más personas a iniciarse en la ciencia del arte del yoga yo siempre digo que el yoga es para todos el yoga no es para una élite que es delgada flexible y que se puede poner los pies acá todo eso pasa incluso si no alguno lo ha hecho y al final no tiene mayor sentido el yoga en redes se ha vuelto una especie de circo y eso era precisamente lo que patavillos criticaba tanto el yoga no es un circo el yoga es una experiencia interna es una forma de conocernos mejor es una forma de realizar quién somos realmente quién no somos es una forma de enfocar nuestra mente de estar a gusto en el aquí en el ahora aunque no lo hayamos escogido yo les digo yo no escogí esta vida aquí en india si hubiera sido por mis planes yo seguiría viendo costa rica con mis niños enseñando mi escuela de yoga ese era mi plan y dios tenía otro plan para mí y vieron que no me quejo ha sido durísimo porque extraño muchísimo mi familia a mis padres a mis hijos mayores y obviamente a mis pequeñitos pero mismo tiempo el amor ha retornado a mí de unas maneras tan milagrosas a través de todos los estudiantes y todos estos grupos que que he tenido el honor de guiar y con la ayuda tan llena de devoción y de cariño de mariana en bolivia y de maya en españa yo les digo que que mi vida tiene un sentido tiene una dirección y no significa eso que no siga luchando por la justicia en mi caso para recuperar a mis niños para luchar por su derecho a su madre porque me toca a mí luchar por ese derecho porque ellos están muy pequeñitos sino que al mismo tiempo puedo decirles que me siento plena me siento feliz y realizada y en esta pandemia aquí en india incluso si si me toca si me toca dejar este cuerpo puedo dar testimonio de que cumplí con mi dharma porque mi dharma es ser un canal para la voz y la transmisión de la energía de mi maestro y hoy que me levanté muy temprano a las 4 de la mañana para practicar con él y y lo vi y lo vi por primera vez con anteojos porque ya dice que ya le están fallando los ojos ya va a cumplir 50 años y ya uno después de los 50 ya todo comienza por más yoga y sentí tanto amor por él y tanta gratitud y un deseo tan dentro de mí de que dios lo cuide y que le cuide su salud y que que en esta pandemia él él continúe guiándonos porque la transformación en mi vida ha sido tan inmensa tan generosa tan abundante tan llena de de vacíos muy muy intensos y al mismo tiempo tan tan plena de seres amorosos de de enseñanzas de de milagros eso es el yoga para mí en este momento yo que es un océano de enseñanzas para todos los seres humanos tenemos que unir fuerzas para para agradecerle a india y de alguna manera de volver devolverse devolverle en este momento en que está sufriendo tantísimo eso sufriendo en que en que india sufre porque no tiene las condiciones sanitarias para enfrentar una pandemia y tengo que decir que tampoco tiene el liderazgo que cada uno de nosotros seamos líderes de nuestro corazón para que podamos darle a india un poco de lo mucho que nos ha dado muchas gracias por unirse al evento puse el link en mi cuenta de instagram marielacruz yoga y pronto les estaremos anunciando el evento de mujeres de ashtanga a todas las mujeres que han sido mis estudiantes en este último año en cualquiera de los grupos todos ustedes tienen entrada queremos escucharlas queremos empoderarlas ese es el papel de la mujer en esta crisis es es darse por completo es vaciarse es vaciarse en nombre del amor es ser como dice una dama estudiante ser curandera del amor y compartir lo que estamos encontrando con quien más lo necesite y la invitación a este evento obviamente que es para todos para hombres y mujeres mujeres de ashtanga digamos que las que las que hablan y las que exponen son mujeres pero alguien me decía es que las mujeres de ashtanga son solo las maestras autorizadas certificadas de sharat por supuesto que no por supuesto que no eso fue el primer evento que hicimos pero mujeres de ashtanga igual que women of ashtanga y friends of ashtanga que son digamos que las los eventos paralelos en inglés son una invitación a todos los seres humanos porque mi maestro dice el yoga es para todos y el yoga es universal nadie posee el yoga nadie es dueño del yoga el yoga es es patrimonio de la humanidad y así está declarado por las naciones unidas banca hermoso una invitación desde mi corazón a que se unan a esta maratón es una maratón de dos días ven que hermoso empieza viernes en la tarde y va toda la madrugada hasta sábado en la tarde termina con kirtha hermoso con krishnadas por favor compartan el evento seamos generosos seamos generosos seamos generosos desde nuestro corazón y si vienen además grupos viene un intensivo muy hermoso que empieza el 9 de mayo con mariana suárez en ashtanga yoga bolivia el intensivo al despertar y éste está abierto a hombres y a mujeres ayer terminamos uno de solo mujeres por un mes tendremos el próximo de mujeres en julio y también voy a enseñar un intensivo especialmente para los que están haciendo segunda serie de ashtanga yoga que es es una serie muy difícil muy intensa es devastadora a nivel emocional y si están listos para como dicen llegarle al mero mero de lo que es el ashtanga y si ya han practicado conmigo tienen prácticas con otros maestros que que ya los han introducido a la segunda serie si han estado en maizor por favor siéntanse bienvenido lo único que necesitan es registrarse con mariana en bolivia ashtanga yoga bolivia y estamos aquí para darle la bienvenida y también si estás empezando tu práctica igual bienvenido bienvenida lo único que necesitas para participar en estos eventos es un deseo sincero de ir hacia adentro de conocerte mejor y de estar a gusto en un espacio sin juicios en un espacio donde vas a crecer donde te vas a ver por dentro donde en algunos momentos te vas a sentir muy confrontado pero que en el fondo es el amor curando curando las heridas que que todos traemos de esta vida y de vidas anteriores pero también que que este mundo se ha vuelto muy violento y muy muy incierto es ahora el momento para poner en práctica la medicina del yoga calmar nuestra mente el yoga es calmar las fluctuaciones de nuestra mente el yoga es estar presentes con lo que hay como si lo hubiéramos escogido el yoga es pensar con claridad ser asertivos creativos encontrar la solución en lugar de enfocarnos en el problema dejar de quejarnos decirles sí a la vida porque estamos con vida a pesar de todo de toda la muerte de este último año seguimos con vida y yo digo que si estamos con vidas porque tenemos una responsabilidad así que unite a la maratón del 7 y 8 de mayo puse el link en mi bio unite también al evento de Muerdeshtanga a todos los estudiantes que he tenido el privilegio de conocer online este último año y unite por supuesto los intensivos será para mí para Mariana y para May un placer darte la bienvenida donde quiera que estés en el mundo esta es la maravilla de la tecnología yo estuve en India y hay estudiantes en Europa en América Latina en Asia en todo el mundo todo el mundo conectado con la medicina del yoga seamos todos curanderos de la buena noticia la buena noticia es que podamos estar bien en cualquier momento de nuestra vida si vamos hacia adentro y si encontramos ese oasis interno que no depende de nada ni de nadie que es nuestra propia esencia nuestra propia raíz el amor el amor el amor gana siempre gracias namasté gracias 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 gracias